De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando fanica y chan-chan en el macernyán Llego a Cueto voy para Macané Llego a Cueto voy para Macané Llego a Cueto voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cero voy para Macané Llego a Cueto 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 voy para Macané Gracias.